¿Cómo están mis amigos? En este momento me encuentro en Pucalpa y vamos a hacer un recorrido. Hace 12 años tuve la oportunidad de estar por acá y nunca pudimos hacer un recorrido turístico. Soy una persona que cada vez que voy a un país, voy a un lugar bonito, me gusta siempre conocer. Y en este momento me encuentro en el lago de Pucalpa y vamos hacia el Zoloi. Sé que es un muy bonito lugar, así que vamos a conocer. ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Solo tengo la culpa! ¡No me gusta! 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 en mi alma en mi mente Yo puedo sacarte Que te vas a llamar! Lo recorrido al empeño Tu mamá! Si tu murmuro Tu mamá! Tu mamá ¡¡Sacarte! Tu mamá! Si tu recuerda estará al empeño ¡Dentro de mi corazón! ¡No quiero olvidar! ¡Pero no quiero poder llorar! ¡Todas las noches son los tres y llorar! ¡Para que nos venga como felicidad!